Música Cuentan rumores, gente platica, pasaron carros y equipados A veces suborban gladiadores y también hay navegan las tajos Los miran seguido por los ranchos, gente equipada y camuflaqueada A veces brecha o en carretera, si bien pendientes ellos se llevan Y una camiseta y bien puesta, gente del flaco, el equipo flecha Allá por ranchos también pasean, otro equipo que también reina Vistiendo de civiles los plebes y en las cachuchas dice jere El güero reina, ese es su jefe Música También por la quince al sur navegan varias plebadas que si se alteran También equipado y empotrado, gente del meño y el señor mago Música Anda un equipo que no se escucha, pero quiero que se pongan truchas Traen descendencia desde el cuchillo, pues esas torres no se han caído Bueno pues yo aquí ya me despido y aquí se termina este corrido Traemos un sombrero y bien puesto, puro zambada, ni más ni menos Música 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 Música